Consultorio Odontológico Odonto Relax, te ofrecemos la mejor atención y los mejores servicios en odontología general e infantil. Disfrute del innovador método de relajación antes de ir a consulta. Tenemos los últimos equipos con tecnología de punta, además todas las consultas son gratis. Relájese y disfrute de un nuevo concepto en odontología Odonto Relax. ¡Gracias!